...que nada tiene que ver con el sistema educativo, pero que buscan es el riqueza verde, es el riqueza verde. Estamos en cuenta de la expropiación de la sede de la escolar del Colegio de Buenos Aires, de la sede de Buenos Aires del Colegio de Coa. No es admisible, es absolutamente absurdo que el señor alcalde municipal pretenda acabar un preescolar de 48 niños y niñas y una escuela de música de más de 140 niños y niñas para construir aquí un edificio de apartamento para los amigos y amigas del alcalde. Por eso, las comunidades educativas encaramos la libertad académica en las instituciones públicas de la Blanca Bermeja. Por eso, las comunidades les pijimos al señor alcalde que cumpla...